Gloria a Dios, Dios les bendiga esta mañana Sin lugar a duda es un gozo poder estar juntos Sin lugar a duda es una bendición el poder alabar al Señor con todo nuestro corazón Pero sin lugar a duda hermano lo más precioso es que podemos exaltar Y glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Quien vive y reina y quien tiene toda autoridad hasta el día de hoy Démosle un aplauso juntos al Señor, aleluya déselo con todo su corazón Todo su corazón, wow gloria a Dios La vida es difícil, como edificamos un espíritu fuerte Dios nos diseñó para estar relacionados Mientras los días pasan y esta pandemia se extiende Es lindo saber hermano que Dios nos creó para estar relacionados Dios nos creó hermano de tal forma que no podemos vivir sin Él Número dos no podemos, no podemos hermano vivir aislados Nos necesitamos como el cuerpo de Cristo Relaciones fuertes son esenciales en este momento, en esta época Para ayudarnos a avanzar en medio de las preocupaciones y presiones de la vida Y para tener la mayor fortaleza debes estar conectado a la familia de Dios Que es la iglesia, nos ayuda entonces el estar conectado a convertirnos de creyentes a miembros Y nos proporcionan las herramientas y habilidades para accionar Lo cierto es que nunca estaremos tan fuertes en la vida hasta que aprendamos a crear relaciones fuertes Oh hermano es indiscutible el hecho de que usted y yo nos necesitamos amén Yo lo necesito a usted y usted nos necesita a nosotros el cuerpo pastoral Como iglesia en Cristo nos necesitamos dígame amén Entonces hay varias causas por las cuales hermano fuimos creados para estar conectados Una relación Dios creó a Adán y lo primero que notó Dios en la vida de Adán Dice no es bueno que el hombre esté solo amén No es bueno que usted y yo caminemos solos debemos estar unidos La conexión balancea nuestra vida no necesitamos juntos conquistamos más Es interesante saber que hay 58 veces en el Nuevo Testamento Que la Biblia nos manda a estar juntos a orar los unos por los otros A hermano fortalecernos los unos con los otros a exhortarnos los unos con los otros Así que es indispensable Dios sabía que la iglesia primitiva tenía que estar unida Y la iglesia del siglo XXI debemos de estar unidos para la gloria del Señor Conectados tenemos más fuerza podemos aguantar más cuando sabes que no estás solo Número uno Dios está contigo Dios está conmigo Número dos la iglesia hermano está contigo Ojalá que no estés caminando una vida solo sino que sabes tú que hay hermanos Hay hermanas en el cuerpo de Cristo que estamos orando por ti y por tu familia Estamos intercediendo conectados a la iglesia dice Efesios capítulo 1 versículo 23 Note lo que dice Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo Y lo nombró jefe de la iglesia Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo Con Cristo que todo lo llena la iglesia queda completa Cristo es la cabeza amén hermano Él es el que controla el que dirige el que da la dirección El que protege hermano el que anima el que te da la fuerza a ti a mí Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros necesitamos estar conectados a la iglesia Romanos 12 verso 5 dice algo parecido pasa con nosotros como iglesia Aunque somos muchos todos juntos formamos el cuerpo de Cristo Oh hermano aunque hemos estado un poquito usted allá nosotros aquí nos vemos por las diferentes plataformas Pero sabe que hermano oh gloria a Dios porque somos una iglesia en Cristo Estamos unidos los vínculos del Espíritu Santo nos atraen Estamos juntos orando e intercediendo y haciendo la obra de Dios aún en tiempos como estos Hay varias metáforas en la palabra de Dios porque es importante entonces estar conectados Porque es importante que usted esté conectado número uno a Cristo Es importante que usted esté conectado número dos a la iglesia Y es importante que usted esté conectado número tres a la comunidad Aún en tiempos difíciles la iglesia sigue caminando Y la iglesia sigue siendo de bendición a un mundo a una sociedad que necesita mucho el amor de Dios Dele un aplauso a Jesús y se lo va a dar Entonces es importante estar conectado porque me conecta al templo eterno de Dios La Biblia dice hermano que somos piedras, Pedro dice que somos piedras vivas Estamos edificando el cuerpo de Cristo, ese, ese templo espiritual La palabra de Dios declara en 1 Corintios 3 16 No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes Hermano allá aunque no hemos estado reunidos pero hoy estamos reunidos Gloria a Dios por ello usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios Usted y yo podemos continuar haciendo la obra de Dios allá donde vive Allá donde aún está trabajando, allá donde estamos bendiciendo la comunidad Ahí podemos seguir siendo hermano el templo del Señor, amén También la palabra de Dios dice en Efesios 2 21 En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo En el Señor, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios Por su Espíritu, templo, el edificio Dios habita no en templos hechos por manos de hombre Dios habita en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, tu casa, tu hogar Es el santuario donde Dios habita hermano Por eso Dios le dijo a Moisés construyeme un tabernáculo en el centro de las tribus Ahí quiero habitar, el plan de Dios para el hombre ha sido hermano habitar en medio Dios visitaba a Adán en la mañana, en la tarde y hablaba con él, platicaba con él La relación Dios le dijo a Moisés construyeme un templo Después el templo, el tabernáculo cuando llegaron a la tierra prometida Fue edificado en Gilgal, el centro de las tribus ahí estaba en centro de todo Israel Ahí estaba hermano la presencia de Dios, Dios quiere morar y habitar en tu corazón No sólo eso en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad Dios anhela seguir edificando hermano Note, no soy experto en construcción Pero unos meses atrás Usted sabe hay que obedecer a la esposa Me dijo quiero que me reconstruyas esta parte de aquí, este storage Tiene muchas cosas y quiere seguir metiendo más Y le dije bueno no soy experto Dijo como te salga, dije en el nombre del Señor Hablé con un hermano, me fue a ayudar, me hizo la estructura solamente Después yo le puse el drywall Le puse la textura, lo pinté, le puse el ceiling todo Pero ni yo podía creer hermano cuando lo terminé Quedó todo chueco, nada se creer Quedó hermano no un 10 pero fácil me doy un 6, un 7 Pero es interesante hermano que compré esto, aquello y preguntando Me decía no, así aquí, allá y allá Pero se ha dado cuenta que entre usted más pregunta Hay varias opiniones diversas, verdad que sí No lo estás haciendo mal me dijo un hermano Le dije no pues es que no trabajas para la ciudad, no eres inspector Así que muévete Así que sabe que todas esas piezas que compré Clavos, madera, drywall, todo, todo, todo Hermano solas regadas ahí en mi pario En mi yarda no hacía nada Pero cuando las uní tomó forma Tal vez usted dice pastor me he sentido solo Sí pero cuando nos reunimos hay poder en el nombre de Jesús Cuando estamos juntos, aleluya Cuando unimos hermano la visión, cuando unimos los talentos Cuando unimos hermano lo que Dios quiere hacer en este tiempo Oh la iglesia hermano es imparable La iglesia es poderosa en las manos del Señor Así que sabe que estamos conectados al templo eterno Que Dios está construyendo, que es el beneficio Escuche tenemos soporte, nos ayudamos Amén Un 4x2, un 4x4 solo no sirve para nada Oh pero cuando hay unos 10 juntos Tienen una fuerza, una fortaleza Amén hermano Hay soporte, hay estabilidad, hay fuerza Cuando nos conectamos nos mantenemos fuertes Denle un aplauso al Señor Hay fortaleza, hay estabilidad Usted no está solo, no está sola Mero dos hermano también me conecta al cuerpo de Cristo Nos pertenecemos los unos a los otros Amén Oh si hermano cada miembro del cuerpo de Cristo Es necesario Dice no pastor yo no hago nada No he podido activar, no, no sabe que Aunque no hace nada ahí Pero usted está orando, está intercediendo No está haciendo nada literalmente o físicamente Pero usted ora por la iglesia Amén Usted está orando, está intercediendo Usted es esencial Ananías el que visitó al gran apóstol Pablo Saulo de Tarso Oraba No andaba evangelizado Estaba en oración y Dios le habla Y dice quiero que vayas a la calle derecha Y que pongas tu mano sobre Saulo Y cuando yo el nombre dijo no Ese mata, ese está, está arrestando a todos los cristianos Dijo ve, ve porque este hombre Me va a ser un instrumento poderoso en mis manos Así que usted no diga No pastor es que yo no hago nada Usted es parte del cuerpo de Cristo Por lo tanto Oh hermano es esencial En este tiempo para que el Señor Haga cosas grandes Noten lo que dice Efesios 1.22 Dios sometió todas las cosas Lo hemos leído ya Cristo es la cabeza Efesios 4.25 Segunda parte Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo Romanos 14, 12, 4 y 5 Dice pues así Como cada uno de nosotros Tiene un solo cuerpo Con muchos miembros Y no todos estos miembros Desempeñan la misma función También nosotros siendo muchos Formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido A todos los demás El apóstol Pablo Tenía un colaborador Doctor Lucas Y él yo creo que le explicó Anatomía Y Pablo Inspirado por Dios Le dice así es la iglesia Así que él le explica A la iglesia Que está en Roma ¿Sabe qué? El oído no puede decirle A la boca No te necesito No sé qué es usted hermano Pero usted es parte del cuerpo Y nadie No deje que nadie le diga a usted No usted no es importante Dígale no me vuelvo No porque la mano no obedece En esas acciones Pero usted es importante En el cuerpo Amén Todos somos necesarios ¿A cuántos les han sacado Una uña? ¿Cómo duele hermano? Este viernes hermano Me dio un machuconcito Ahí pastor Y dije en el nombre De Jesús ¿Cómo duele? Y llegando a casa Usted sabe que los remedios Caseros son buenísimos Puse agua con sal Y me di unos fomentos Y ahora ya está bien Una uña Es parte del cuerpo Amén Si usted no tuviese las uñas Ese dedo En un machucón Explotaba Pero porque está la uña Protege al dedo Hermano sea uña Proteja Cuide No diga No hombre ese oído Nomás se cree que oye mucho Esa boca cree que habla mucho Usted proteja Usted cuide al cuerpo Usted interceda Usted diga bendice a mi hermano Bendice A este equipo Bendícelo Bendícelo Señor Así que juntos Unidos hermano Nos hacemos que Más fuerte La iglesia Es el cuerpo de Cristo Dios ama La diversidad Cuantos dicen amén Que bueno Que usted Es diferente Imagínese por un momento Que todos Fueran como usted A veces decimos No es que la hermana No ella no califica Porque Porque no es como yo Gloria a Dios Que no es como usted Gloria a Dios Que hay unos morenitos Habemos unos más prietitos Especialmente los de Guerrero Estamos bien morenitos Habemos otros güeros Otros rubios Otras que se hacen rubias Pero bueno Hay de todo Diversidad Dios ama la diversidad Apocalipsis dice Que un día estaremos Delante del trono Y que habrá ahí De toda lengua De toda tribu De toda nación Aleluya Imagínese hermano Me encanta a mí Como adoran al Señor Los morenitos Me encanta Me fascina Ellos no están así Como usted No ellos le mueven El último canto Que cantaron los hermanos Se prestaba así Como para decirle Señor aleluya Ay si muy santos Que no Los hermanos están así Pero los morenos Alaban al Señor ¿Cómo? Todo el corazón No se dan cuenta Si está alguien a un lado Ellos alaban al Señor Imagínense en aquel día Habrá mariachi Habrá ranchera Habrá las Habrá de todo Adorando y glorificando Al Señor Así que la próximo Los próximos cantos Que usted adore a Dios Hágalo con todo su corazón Hermano Amén Dígale a la hermana Pues hay ni modo Si no le caigo bien Como alabo Pero voy a alabar Y glorificar al Señor ¿Cuál es el beneficio Hermano? Entonces como cuerpo de Cristo Las conexiones Nos mantienen creciendo Nos mantienen creciendo Tenemos vida en Cristo Y tenemos que crecimiento Amén Imagínese un cuerpo pequeño De un niño que no crezca No, no Eso sería anormal Así que todos vamos creciendo Voltea a su hermano Dígale yo estoy creciendo Yo estoy creciendo Estoy creciendo en el Señor Estoy creciendo en edad Estoy creciendo Estoy creciendo Pero estoy creciendo Número tres Me conecta a la vid verdadera A la vid verdadera La vid verdadera Me habla del poder de Cristo No se desconecte Hermano del Señor Se presta como para quedarse en casa Y decir Ay pastor ya me estaba acostumbrando Allá en la pantalla Ahí despeinado Y con playerita nomás No, 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 no Estamos conectados a la vid verdadera Amén Estamos conectados a Cristo No nos acostumbremos A un nuevo normal Que llaman por ahí No, vamos a regresar Y vamos a adorar Y vamos a regresar hermano Adorar al Señor En persona Y así como el pastor Daniel El jueves Esa es una profecía Dijo Esas puertas jamás Se vuelven a cerrar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La vid verdadera Juan 15 5 Dice Yo soy la vid Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Y separados de mí Nada podéis hacer Hermano Recuerde Si usted se desconecta De Cristo Entramos en problemas Amén Hay que estar conectados Dice en Juan 15 4 También permanecer en mí Y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama Puede dar fruto Por sí misma Sino que tiene que permanecer En la vid Así tampoco ustedes Pueden dar fruto Si no permaneces en mí Oh hermano Yo quiero seguir dando fruto Yo no quiero ser Como esa higuera hermano Que aunque no era Tiempo de higos El Señor la maldijo No yo quiero dar fruto Para el Señor Yo quiero como se dice La palabra Seré como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja no cae Oh que lindo es verle Saber que está sonriente Que está fortalecido En Dios Que permanece adelante Que no anda Dice ay pastor No, no Que dice vamos a adorar A Dios Vamos a continuar Moviéndonos hacia adelante La familia del Señor Tiene que estar unida La familia en casa Seguimos fortaleciéndonos En Dios ¿Por qué? Porque estamos conectados A la vida verdadera Porque de él Mana la savia De él mana la vida La vida de un árbol Hermano está en el tronco Pero está en la raíz Profunda Cimentados Conectados hermano Edificados Dice Colosenses En el Señor Así que gloria a Dios ¿Qué tipo de fruto Estás produciendo tú Hermano Permaneciendo conectado Al Señor Note Gálatas 5.22 Mas el fruto Del Espíritu Es Amor Yo necesito Más amor Gozo Oh hermano Esos frutos Son allá adentro Donde La raíz El tronco La savia Cristo dijo Mantente en mí Vas a dar buen fruto Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre De templanza Contra tales Cosas No hay ley No hay ley Más que nunca Iglesia Necesitamos dar fruto Necesitamos Hermano La gente ahorita Está espantada Está nerviosa Está presionada Quiere ver Cristianos reales Llenos del amor De Dios Llenos del gozo Del Señor Oh gloria a Dios Llenos hermano Permaneciendo En el Señor Fortalecidos Los unos a los otros Llenos de bondad Llenos de benignidad De mansedumbre De templanza Hermano De pasar tiempos Difíciles La gente Hermano Quiere ver Eso en los hijos De Dios Y usted y yo Somos llamados Para dejar Que el Señor Produzca ese fruto En nosotros Hay muchos Que han venido Esta mañana Con un corazón Así como diciendo Yo necesito amor Esta mañana Recibe El amor Del Señor Recibe Recibe El amor De la iglesia De los hermanos No está solo No está sola Te has sentido Así Pero Dios Espíritu Santo La iglesia Hermano Estamos contigo No camines Solo Tienes que hacer Una llamada Un texto Y estaremos Orando Tenemos un grupo De oración Está orando Intercediendo Hermano Estamos unidos En la parte Espiritual No necesitamos Y para terminar Me conecta A la familia De Dios Se me olvidaba El beneficio De este punto Cuando estoy conectado Obtengo el poder De Dios Para cambiar Tengo ánimo ¿Por qué? Porque siento El amor De los hermanos Yo no sé usted Pero para mí Es un gran gozo Verlo Y sé que para Nuestros pastores También Es un gozo Verlo Es un gozo Poder saber Que no nos hemos visto Pero ahí estamos Amén Eso es familia No has visto A tu hermano A tu primo A tu pariente Por años Pero cuando lo ves Dice bro No sé Pero parece Que nos vimos Ayer ¿Veas que sí? O ese familiar Que siempre está En tu casa Y no se quiere Y dijo bro Ya estuvo Descanso Lo más lindo De la visita Dice el pastor Es cuando ves Las luces De las brecas Que se van Saber que no estamos Solo Tenemos ánimo Hay hermanos Que se acercan Y dicen hermano Dios me la ha puesto En mi corazón He estado orando Por usted Hay unidad Hay conexión No nos hemos visto Pero somos familia ¿Sí o no? Estamos unidos Seguimos adelante Me conecta A la familia De Dios La familia De Dios Escuche Una familia Gigantesca Usted tiene Más de mil Hermanos Y hermanas En Cristo En templo Calvario Usted tiene Familia Aquí hermano Que le amamos Y estamos orando Intercediendo Cuando naciste Hermano Te hiciste parte De la raza humana Pero cuando tus padres Te llevaron a casa Te hiciste parte De una familia Tú dices No pastor A mí Pues nadie Me habla Pero usted Es familia Usted es parte De la familia De Dios ¿Lo cree conmigo? Hay hermanos Que me he encontrado Que me dicen Pastor No Yo ¿De dónde es Hermano? No Pues soy De Guerrero Y tiene Tiene más familia Aquí No Pues cuando me Dicen eso Estás en la carita Así No Pues yo estoy Solo ¿Por qué le Hace así Hermano? O las hermanas No Las hermanas Le hacen más Feo Pero es No Pastor Y ya Cuando tocaste Ese punto Ya sabes Que se va a tardar Veinte minutos Para que acabe La historia No está Sola Hermana No está Sola Piensa Que está Sola Hermano Tal vez Si no Tiene Familia Aquí Pero mire Volte Échele Una miradita A su lado Échele Una miradita Ojalá Que esté La hermana Ahí Que no Le cae Muy bien Ella es De su Familia Dale un Aplauso Al Señor Ya vamos A terminar Primera de Timoteo 3 15 Para que si Tardo Dice Pablo A Timoteo Sepas Cómo Debes Conducirte En la Casa De Dios Que es La iglesia Del Dios Viviente Columna Y Valuarte De la Verdad Casa De Dios Iglesia Del Dios Viviente Columna Es Valuarte De la Verdad Note Esos Atributos La Iglesia Es la Institución Por así El organismo Es el organismo Más Poderoso Aquí En la Tierra El Enemigo No Puede Detener La Iglesia Las Leyes Humanas No Pueden Detener La Iglesia El Cuerpo De Cristo Está Formado De Muchos Miembros Y Donde Usted Está Está El Poder De Dios Ahí En Su Hogar En Su Casa No Hay Nada Que Pueda Cristo Dijo Os Doy Sobre Toda La Fuerza Del Enemigo No Importa Hermano Que Haya Brujería Hechicería Que Haga Cualquier Movimiento Hermano De La Oscuridad La Iglesia Es Baluarte Es Casa De Dios Es Templo De Dios Viviente Amén Usted Es Parte De Esta Familia Nadie Puede Tocarlo Si Dios No Lo Permite Colosenses 3 14 Sobre Todo Revístanse De Amor Que Es El Lazo De La Perfecta Unión Hermano En Esta Mañana En Esta Mañana Que El Amor De Dios Aquí Está Moviéndose En Este Momento El Espíritu Santo Y Termino 2 48 5 Incluso Hicieron Más De Lo Que Esperábamos Ya Que Se Entregaron A Sí Mismos Primeramente Al Señor Después A Nosotros Conforme La Voluntad De Dios O Cuando Hay Hermanos Hermanas Familias Que Dicen Aquí Está Señor Yo Me Conecto A Ti A La Iglesia A La Comunidad Seguimos Trabajando O Hermano Comprometidos A Dios Es Lo Más Precioso Que Puede Hacer La Iglesia No Se Nos Olvida El Compromiso Que Tenemos Con Dios El Compromiso Que Usted Tiene Con Su Señor Compromiso Hermano Que Tenemos Como El Pueblo Como La Iglesia Del Señor Los Unos A Los Otros Amarnos Cuidarnos Interceder Porque Esa Es La Voluntad De Dios La Voluntad De Dios Y el Beneficio Es Cuando Me Conecto Soy Amado Y Aceptado Si Usted Le Han Dicho No Eres Miembro De Segunda Categoría No Yo Soy Hijo Hija De Dios Porque No Sirves Aquí O Allá Dices No Es Que Es Importante En El Reino De Dios Sin Afectar En Que Área Sirvas Sin Tomar En Cuenta El Don Que Dios Te Ha Dado Eres Importante Para Dios Así Que En Esta Mañana Especialmente La Pandemia Ha Dicho No Es Que Si Pasas De Los 60 Ya No Quien Dijo Eso Usted Es Importante Para Dios Dios Le Ama A Usted Usted Es Una Columna En La Oración En La Intercesión Usted No Se Sienta De Segunda Categoría Que Porque No Está En La Plata Forma No Canta No Usted Es Importante Para Dios Dios Nos Ama Por Igual Dios Quiere Usarnos Por Igual Dios Anhela Protegernos Por Igual Así Que Vamos A Terminar Con Este Aplauso Para El Señor Porque Él Es El Señor El Es El Señor Conéctese A Cristo Conéctese Al Señor En Todo Tiempo Conéctese Con Un Hermano Una Hermana Conéctese 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 Usted Es Importante Usted Es La Iglesia Del Dios Viviente Usted Es Miembro Del Cuerpo De Cristo Si Usted Se Duele Yo Me Duelo Si Si Yo Me Duelo Yo Sé Que A Usted Le Duele Somos Unidos Un Solo Cuerpo En Cristo Ahí Donde Está Dígale Señor Gracias Gracias Por Ministrar A Mi Corazón Gracias Por Tu Palabra Gracias Señor Porque Todos Aquellos Que No Están Acá Que Deberían De Estar Pero Han Tomado La Decisión De Quedarse En Casa Padre Bendíseles Ahí Toda La Iglesia Hermano Extienda Su Cámara Su Mano Perdona La Cámara Y Diga Bendigo A Mi Hermano Que Nos Mira Bendigo A Mi Hermana Bendigo Esa Familia Bendigo Ese Joven Bendigo Ese Niño Gracias Son Parte Del Cuerpo De Cristo Aquí Allá Y Más Allá Bendecimos Cada Uno De Ellos Y Usted Es Bendito Y Amado Y Aceptado Por El Padre Gracias Sean Dadas A Jesucristo Señor Nuestro A Él Y Solo A Él Damos La Gloria La Honra Y La Alabanza Y El Pueblo Del Señor Dice Un Fuerte Amén 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 Amén